Ok, ok, ok Fortnite, acá lo tenemos Tanto de Manos, Lolo Los pavitos Ya chicos De Fortnite, ok Tables Y Ah, maravilloso Papel Luminos Pavitos Al también Cosmo también Pavos Claro, 1200 Un poco atuendos Pavitos Bananas Pavitos Ya están mis reyes Además Tenemos Atuendos, 800 pavitos Armas mechas 2000 pavitos Conjunto Diario chicos Atuendos, pavitos Advertencia Atuendos Un poco común Adoro, un papel Let's go Seguimos Esta es la Ya de hoy 20 Perfecto Bien Para que lleva Acá abajo Todos los días Ahí Para no ser De los 100 Papeles Let's far De ofertas Al parecer Si Igual Ok Vámonos chicos Esto es todo La tienda Del día De hoy Nos vemos Próxima tienda Del día De mañana Bueno Espero que Les haya dado Un abrazo Y ven Quiero No más Chao Un abrazo